Para poder medir si hay instrumento en un colchón, lo primero que tenemos que hacer es saber averiguar el grosor total de un colchón. Y el grosor total de un colchón se mide desde la base sobre la que está apoyada hasta el alto del acolchado. Para hacer esta medición podemos utilizar algún elemento rígido y una regla que nos dará la altura total desde la base hasta el alto del acolchado. Entre burlete y burlete lo que estamos midiendo es la platabanda, pero no el grosor total del colchón. En este caso este colchón tiene un topper cosido que le da mucho mayor grosor. Bien, pues una vez que tenemos el grosor total, en este caso de 32,5 cm, lo que vamos a analizar es el posible hundimiento en el área en donde creemos que puede haber cierto hundimiento. Para ello utilizaremos transversal, a esa huella longitudinal, transversal un elemento rígido. Y para hacer la medición lo que haremos será situar la regla, apoyarla, sobre en esa área que entendemos hundida, la zona más alta, que podría ser esta. Esto nos da una medición aproximada de 3 cm. ¿Por qué no apoyamos, para hacer la medición, la zona más baja? Porque, como hemos dicho antes, el grosor total del colchón se mide desde la parte de la base del colchón a la zona más alta. Entonces, para hacer la medición del posible hundimiento, utilizaremos en esa área que entendemos hundida, cogeremos la zona más alta de todas. Sabemos que el hundimiento en un colchón viene reflejado, es una proporción del grosor total. Y decimos que aproximadamente, si se produce un hundimiento superior a un 10% del grosor total, sí que podría haber cierta anomalía. Gracias. 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 Gracias.